y qué tal compadres aquí su compa el víctor stone reportando su nuevo vídeo como la ven ya me estuvieron diciendo muchos que no diga vídeo así que ya le voy a quitar eso porque dicen que se oye muy español pero pues se escuchaba chile dije no pues lo voy a meter pero pues ya lo voy a quitar mejor porque la gente quiere que diga vídeo como los mexicanos chidos acá pues lo voy a quitar por esta vez así que hoy traemos brown stars no pude jugar high online tuve un error en el juego al parecer me falló no sé qué pasó con el juego no me importa pues ya mañana lo vuelve a reinstalar a ver qué pasa pero el error me sigue saliendo ya lo reinstalé tres veces así que ya saben suscribirse activar la campanilla darle al vídeo de compartir con toda su familia así que sin más vamos a comenzar ya a ver 15 partidas con ese güey no creo que las termine recuperar punto de salud tal vez si lo puedo terminar vamos a darle con esa a ver a ver en dúo vamos a jugar en dúo porque así podemos recuperar más rápido la si nos toca claro uno que pueda recuperar la vida es más fácil ok todas que te valga madre a ti güey dale ajala de highway ayúdame güey que por qué no me ayudas güey si lo estás viendo güey tú vete güey no te quedes ahí no 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 regresate güey no no hombre ya te encerró güey ya te encerró no hombre güey te hubieras quedado con el otro güey te iba a encerrar güey no wey quedé como un idiota güey no yo vuelvo a jugar güey pero no contigo güey claro de eso si estoy tranquilo echele compa échele vamos a darle a ver tu cámara mira este me puede ayudar para agarrar velocidad no me ves que lo mataron no está bien anda bien anda bien todavía ya mataron al güey este ya le dieron ya le dieron escóndete ya le dieron al compa ya le dieron al compa agarró 5 mira güey no me he dado cuenta de eso güey estamos bien estamos bien muy bien te lo agradezco aún así aguas 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 agua güey no 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 te confíesobio no te confías no te confíes bay no te confíes cálmate cálmate güey ahorita nos la chingamos esperate 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 Ahorita no lo fregamos, esperate Aquí están unos, aquí están unos, vente Ahorita los matamos con queso A ver, ahorita no están A ver, a ver, ya nos fregaron Que pedo Espérate, espérate, espérate Aquí nos lo fregamos a un lado Maten a ese güey, maten a ese güey Uy, güey, casi me matan, casi me matan Nooo, güey, no manches Lo siento, compañero, fue mi culpa Yo fui la idiota Ok, no recuperamos mucha vida Así que vamos a jugar otro juego Porque veo que no está dando frutos este pedo A ver, aquí, aquí, mira, vamos a darle aquí, mira, a ver qué onda A ver si no funciona Si no, pues ya corto el video No lo voy a hacer de 40 minutos, nadie lo va a ver, güey En desventaja, ya valió chetos Ya valió, ya valió quesadilla Ok, si nos quita mucha vida Ya vimos que estamos en desventaja Ajá, qué pedo No, no te gana, no te gana Ahí mero, güey, ahí mero, ya estás A mí sí me fregan, güey A mí sí me están ganando, güey Vas bien, vas bien, carnal Vas bien Ah, no, ya le fregaron la vida, güey Ya valió madre No, hombre, hay que mantenerse así, güey No se preocupen No, güey, si nos anotan un gol No sé si la vamos a poder remontar Ya, ya lo mataron, ¿o qué? ¿O qué pasó? No, hombre, ¿qué pasó? Oye, güey, pues están los tres, güey No lo voy a hacer contra los tres No, güey, si nos vence Si nos anotan un gol No sé si la vamos a poder ganar la otra, güey Estamos en desventaja Hay que recordar eso Ahí está, ahí está, ahí está Llámate a uno, llámate a uno No se preocupen, llámate a uno Ahí está, ahí está, ya murió, ya murió Murió la flor, murió la flor Murió la flor, hermano Murió la flor No lo dejes vivir, no lo dejes vivir Dale, dale Ay, güey, pensé que no lo iba a anotar a este güey Ya había cabreado Mira, ahí en desventaja, güey Recuperó todas las copas perdidas, güey Todas las que quedé como una idiota Estuvo complicado esto, no manches, güey Un gol que nos anotaban y yo sentía que no lo íbamos a remontar otra vez ¿Qué pasó? ¿Cómo que lo aventó? Ah, ya cambió Con ganas, justo un tiempo, era No me gustaba ese lugar para este personaje Ok, este sí está más complicado, creo Ahorita voy a llorar A ver qué tal está esto Ahí está, ya le di un golpe Aquí lo espero atrás, aquí lo espero atrás Güey, no lo preocupes, no te preocupes Aquí estoy, aquí estoy guardado No voy a llegar, no voy a llegar tan fácil No voy a llegar tan fácil Ahí está, ¿qué? ¿Ya fue todo? Ya, se acabó, güey El experimento social nunca llegó a nada No, esperen, esperen, esperen ¿Qué pedo? Ayúdame, güey Que estabas parado ¿Qué, güey? Sí, ahí me ha, ahí me ha Y viéntasela, güey Viéntasela que truene Que truene Muere, 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 muere Vámonos Vamos a ganar, vamos a ganar Y lo sabes, hermanos Lo sabes Lo sabes, güey Lo sabes ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Tú Vámonos Mira Victor Stone Los dos goles ¿A poco no? Sabía que íbamos a ganar Pero no tanto O sea, está pasadito un poco Ok, si ven que Recorté un poco el video Porque sí estuvo muy largo todo Dejé nomás los mejores momentos Porque sí fue mucho lo que grabé Espérate, no te burases No te burases, güey No te burases No, no, no Tú déjalos que pasen ellos, güey Tú déjalos que pasen No, 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 no ¿Qué estás haciendo, güey? ¿Qué estás haciendo tú ahí, güey? ¿Ya te dormiste o qué, güey? No, me llevo mancha Lo mataron, güey Es que este güey te ha dormido, güey Güey, no lo dejen solo Con este güey Vámonos, vámonos Llévatela, llévatela Adiós Vámonos Ahí está, ahí está, ahí está Güey, no manchen, güey No me hagan esto, güey Me están dejando solo, güey Ahí me hagan, ahí me hagan Hazle algo, güey Hazle algo No manches ¿Qué pasó? Ahí está, ahí está, ahí está Excelente Excelente Perfect Todos los, todos los comentarios Que escucharon en los diferentes juegos del mundo Lo mejor Hay que darle rápido Hay que darle rápido No va a llegar este güey No manches, güey Ya me mató Qué tonto, güey Es un idiota, güey Ay, güey Este güey quiere, quiere matarme a mí, güey Para que queden nada más ellos, güey Porque saben que está bien, güey ¿Sabes que a mí no me pasa, güey? Pero es que el güey no sabe manejarse Es otro pedo Ya te maté, güey Y lo sabes Ay, güey No manches No cabe duda Que son unos imbéciles Se la pasé, güey Yo la iba a despejar No me reclamen, güey Porque es su pinche culpa No manches, güey ¿Qué hicieron, güey? También güeyes No manches, güey Mira También güeyes No sé qué estaban haciendo, güey El chile Me dejaron como un idiota también a mí Y yo también la cagué Soy consciente de lo que hice Gracias a todos por sus comentarios Sé que la cagué ya Yo sé que la cagué, mi trons Vámonos, ahí está ya Ya murieron todos Vete para allá, güey Tú no te preocupes por eso, güey Mira, ya, ya, ya Si sigues cajeteándola, güey Nunca vamos a ganar Ahí está, ahí está Ya te curo, ya te curo, ya te curo Ya está, era Güey, ya me había cabreado, güey Porque me estaban pegando, güey Y aún así no sé cómo le hice Pero iba ganando, güey No, no, ande, va, ande, va Ay, güey Qué pedo, qué está pasando, güey Vámonos, ahí está, ahí está, ahí está No va a pasar, no va a pasar Tú cállate, güey Ahí está, ahí está, ahí está Llévatela, güey, llévatela No, me vale la madre cómo le hagas Pero te lo hace llevar, güey Güey Qué estás haciendo, güey Mátalo, güey, mátalo No lo dejes vivir Tú puedes, güey, güey, ve Tápala, tápala Pinche portería, güey Me vale madre cómo le hagas, güey Pero hazlo, güey Güey, me manches, güey Está bien complicado esto, güey Está difícil lo que está pasando En este juego, güey Complication Aunque esa no es la palabra en inglés Pero me entendieron Ok, misidro Tú eres el único que puede ayudarnos a ganar Ya que el otro bueno pudo Vámonos, 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 vámonos Tú dale, tú dale, güey Tú no te preocupes Tú deja que me peguen, güey No hay pedo Yo voy a Voy a resucitar de alguna manera, güey Pero con tiempo, claro A ver, a ver No, 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 no No lo dejes que lo mate, güey No lo dejes Ahí está, ahí está, ahí está Tú ve, tú ve Tú ve, yo lo mato, yo lo mato Dale, 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 güey Dale, dale Déjame ser, déjame ser No Ay, güey Pensé que sí me iba a matar este güey Ya está, compadre Eres el mejor Te amo Ay, güey Sabe que me debe matar a mí Sabe que me debe matar a mí Van todos contra mí, compadre Van todos contra mí Porque saben que noté el gol No dejes que mate No dejes que... Ay, güey, 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 compadre Deténlos, compadre Deténlos, no te dejes Ahí, mero, mero Ahí está Tómala, compadrito Para que vayan y digan Como las buchonas Los buchonas de este planeta Gíralo Yo voy a completarla, güey Yo voy a completarla Vamos a dar más china a este pedo Ya, se me hace que esta Tengo que sacar Tengo que completar la misión Ya, güey Es de ley Ok, ok, chaval Ok, chaval Como dice el otro, güey Ya está, ya está muerto Ya está muerto, güey Ya, déjalo morir Déjalo morir Ahí está, ahí está, ahí está Yozonta, yozonta Vamos, vamos, vamos Tú puedes, tú puedes, tú puedes Nooo, pinche madre Se me fue Ahí está, ahí está Todavía llegamos Todavía llegamos Ahí está, ya Ya perdí, ya perdí Lo sabe Ahí está Hijo de la fregada Casi, güey Me sentí que ya no lo hacía, güey Ya está cagado, ya está cagado Sabes que cuando se caga Es porque ya está enojado Ya, ya se murió, ya se murió Absórbelo No hay pedo, güey Ya, ya murió, güey Ya está muerto, ya lo sabe Ahí está Ya Sabía que me iba a empujar, güey Sabía Ya, quedó No, hombre Todavía me faltan un chingo, güey Qué pedo Cómo lo vamos a hacer Vamos a darle otra, güey A ver hasta cuándo le damos A ver hasta cuánto duramos ahí, güey Si ya veo que esta no terminamos Pues a la chingada A ver qué pedo Ahora sí tenemos Contricantes buenos, a ver Ok, chango, ok Ok, 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 ok No te muevas de ahí, güey No te muevas de ahí Te estoy vigilando Te estoy vigilando Oh, güey Maten a ese güey Ese güey es el que llega De volar a la portería, güey No manches, güey Ya no lo detuvo este güey Ahí, mátalo, mátalo, güey No lo dejes vivir Ok, nos van a rodear, güey Estoy seguro No, no, no Paz por ahí, güey No me hace nada No te preocupes, güey Tú sabes Tú sabes Güey, tienes que ayudar, güey Qué pedo Qué pedo, misidro Me estás fallando, mijo No, güey, no va a fregar el Darryl, güey Ese güey sí se ve que sabe jugar Bueno, no se ve que sabe jugar Sino que tiene una habilidad buena O sea, tiene la habilidad de rebotar Ok, 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 ok ¿A dónde, güey? ¿A dónde? ¿Esa no te vas a hacer, güey? Esa no me la ibas a hacer, güey Ni con la lámpara de la Dino Ni pidiendo el deseo de Shane Long, güey Me la ibas a hacer, güey Ahí está, ahí está, ahí está Muere, 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 muere No me interesa nada de la vida No me interesa nada Mátalo, mátalo, mátalo No dejes vivir Tú puedes matarlo, güey Tú puedes, tú eres el único Tú eres Eras el héroe, güey Pero ya no, güey Sí, güey, deténlo, güey Deténlo con lo que puedas, güey Deténlo ¿Qué, güey? ¿Qué pensaste que me iba a dejar ir, o qué? Nah, güey Si no estoy, güey No estoy idiota, güey Si te sigo disparando así como tonto, güey Me vas a ganar Ok, ok, ok No, güey No, me fregó, güey Me fregó Sí alcanzó Hasta el momento, güey Darryl va a usar su pinche poder feo Ay, güey Agárrala, güey Ahí está, ahí está Ya te curo, ya te curo, ya te curo Dale, 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 güey Que te valga, madre Se va a abrir todo el pedo Se va a abrir todo el pedo, güey Que te valga, güey Tú mata a quien tengas que matar, güey Deja que se abra todo, güey Y el Darryl ya no lo va a armar ahí, güey O no sé, güey Espero que no No, no Ahí me da Ahora sí, güey Ya está abierto el pedo Ya está abierto el pedo Y sabes que cuando Está abierto el pedo Vale, madre Ok, ok, ok Así mero Ay, güey La cajetilla, creo Ahí mero, ahí mero Avientales, avientales a la fregada Ahí está, ahí está, ahí está, güey Eres el mejor No hay nadie mejor que tú No me importa No me importa que me mate No me importa que me mate, güey Tú deja que me mate No, güey, no hagas eso, güey Mátalo, mátalo, güey No dejes de vivir El Darryl es el que preocupa, güey Oh, güey Está poniendo complicado este pedo No, güey El otro lado, el otro lado Ahí mero, ahí mero, ahí mero, mero Ah, güey Buena defensa, güey Está poniendo loco este juego Tengo que aparecer ya, güey No chingues, no chingues Nos van a ganar Ay, güey No manches, güey No manches No, 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 no Ay, güey No manches, güey Es el mejor juego que he tenido en mi vida, güey Y el más tenso, güey No te pases de lanza, güey No había tenido un juego más tenso en mi vida Y mira Y gané la recuperación de puntos, güey No, lo siento, güey Yo no puedo volver a jugar Pues ya está, compaditos Hasta aquí el video Estuvo muy bueno, la verdad Ya saben Suscribirse, activar la campanilla Darle like al video Y compartir con toda su familia Con quien se les dé la gana Con su abuelita Con su sobrino de un año recién nacido Pues sin más que decir Hasta la próxima